Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar es feco de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de su amor Te he buscado donde quiera que yo doy y no te puedo hallar Para cualquier otro te besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás feliz Te he buscado donde quiera que yo doy Y no te puedo hallar Para cualquier otro te besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? De mí 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 De mí